A lo largo de la historia, la industria automotriz alemana ha marcado la pauta a la hora de hablar de ingeniería y deportividad. Sin ir más lejos, el primer automóvil a combustión se presentó en 1886 en la ciudad de Mannheim. Creado por Karl Benz, un ingeniero que posteriormente patentó el modelo y fue el responsable de la creación de Mercedes-Benz, una de las marcas más reconocidas del mundo y que cuenta con una fuerte presencia en Chile. Es una marca donde principalmente nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes a través de una historia común. ¿Qué significa esto? Hemos siempre estado ahí presentes para apoyarlo en cualquier situación, tanto en vehículos comerciales como en este segmento de autos de lujo. El hecho de que el principal objetivo de la marca germana sea la fabricación de autos premium no la obliga a enfocarse solamente en diseños elegantes, cómodos y de última tecnología. También una parte fundamental del éxito está pensado en la seguridad de sus clientes. Todo el segmento de lujo, lo que destaca en la seguridad de Mercedes-Benz es uno de sus pilares principales. La tradición alemana es también sinónimo de la marca BMW, que tuvo su origen en 1913. Sus primeros años fueron precisamente creando motores, pero no de automóviles. Su historia y legado permanecen intactos en la ingeniería de sus productos. Alemania siempre ha sido reconocido por temas de ingeniería, específicamente en BMW. El motor fue lo que les llevó a ganar muchos reconocimientos a nivel global y yo creo que por ahí va la reputación de BMW. BMW busca siempre estar presente y activa en los mercados mundiales. Chile resulta ser el más atractivo de la región, con mayores números en las ventas. Nosotros vemos cuatro entidades, que es como lo llamamos, México, Argentina, Brasil y la región de importadores donde está contemplado Chile. Dentro de los importadores, BMW el año pasado fue el jugador más importante, fue el más grande, de mayor volumen y tiene una participación de mercado muy importante acá en Chile también. Quinto año consecutivo siendo líderes, arriba del 40% de participación de mercado del segmento de lujo. La compañía Bávara también se enfoca en el desarrollo de motores deportivos y de competencia, por eso crearon una línea de producción que desde 1972 desarrolla exclusivamente autos con motores de alto rendimiento. El auto pasa por una serie de desarrollos en pistas de carrera muy famosas en Alemania, todo lo que tiene que ver con la tecnología desarrollada para el uso de pistas, el uso de las interpretaciones, no solo en carreteras como estamos acostumbrados con el resto de la gama de BMW. Stuttgart es la ciudad que vio nacer a la famosa y tradicional Porsche. Gracias a que su fundador, Ferdinand Porsche, en la década de los 30, decidió poner en marcha una oficina de ingeniería y diseño. Este año la marca cumple 75 años y mantiene una historia ligada a la deportividad, a las carreras, a un rendimiento extraordinario y a un fiel compromiso por sus clientes. Desarrollando tecnología, sistemas de asistencia a la conducción y otros, hace los vehículos de carrera y los va traspasando hacia los vehículos comerciales. Claramente un SUV no va a tener quizá el mismo equipamiento o prestación o tecnología con un auto más orientado a la pista, pero siempre la marca lo que busca es mantener la seguridad, mantener la deportividad en todos sus modos. El mercado mundial para Porsche saca cuentas alegres en lo que va de este año. Las ventas se incrementaron en un 18% y en Chile la situación es similar. Tenemos una estrecha relación con los clientes de deportivos, de SUV, etc., y tratamos de siempre generar instancias en que ellos puedan probar sus autos, ver hasta dónde pueden llegar sus autos, donde básicamente la dinámica es armar grupos y que el cliente pueda ir probando hasta dónde puede llegar su auto con un piloto profesional, en este caso como guía. No todos son superdeportivos. Con el lanzamiento del Cayenne en el 2003, la marca solo ha conocido éxitos. Para conmemorar los 20 años del SUV en el mercado, organizaron una expedición a la Patagonia con dos modelos preparados para las condiciones adversas de los terrenos, con el fin de demostrar que el Cayenne está preparado siempre para la aventura. El pasado, presente y futuro de la industria alemana nos demuestra que en cada uno de sus autos se encuentra toda la deportividad, la precisión de su ingeniería y hasta hoy se mantiene vigente el espíritu de sus fundadores.